Y tenemos esta casa nueva aquí en Algarrobos, residencial María Gloria. Dos habitaciones, dos baños amoblada totalmente, así que vamos a explorarla. Y vamos a hacer el recorrido de esta casa amoblada aquí en María Gloria. Entrada principal, tiene sus abanicos, tiene su televisor, su mesa, seis puestos. Aquí mismo tenemos para la salida a la terraza y al patio, como pueden ver esta verjada. Cocina abierta, para incorporar con sala, ver el televisor mientras cocinamos, etc. Están todos los equipos aquí, es interesante, igual si la persona necesita aire acondicionado, aquí está la conexión. Tenemos también salida al patio aquí por esta puerta, todo equipado aquí en la lavandería. Y queda algo de espacio arriba, por si necesita poner almacenamiento de algo extra, ¿no? Aquí también vamos a pasar al área de los cuartos. Cuarto principal, son dos habitaciones, dos baños. Aquí está el cuarto principal con sus cortinas. Black Cow, aire acondicionado, su cama queen, espacio para el closet, ahí tiene para guindar la ropa. Baño súper amplio, buena amplitud. Tenemos el cuarto secundario con su aire, tiene un televisor, tiene su cama sencilla. También el espacio del closet para guindar. Y este es el baño secundario, igual de amplio para el segundo cuarto o para las visitas. Así que tenemos esta casa nueva, aquí en María Gloria Algarrobo, amulada para ustedes. Estamos aquí en el patio. Esta casa está acercada de la mitad hacia atrás. Y la casa se ve súper espaciosa. Tenemos aquí estos plátanos, que sirven de mucho cuando den sus frutos. Tenemos su terracita, salida de la lavandería. Todo acercado y tenemos un árbol que nos da muy buena sombra aquí. Así que tenemos amplitud para hacer cualquier otra cosa en esta casa.